The Wild Project ¿Ves? Por eso te dije, ¿cómo va ahora? Porque hace un momento... Buah, pues va a ser un partidazo que flipas A ver quién ha marcado, porque esto es histórico Estábamos viendo historia en The Wild Project Yo te lo canto, sí que dice Cántalo, cántalo No, no, no En propia Puerta Grande Yo sigo así, Canario Es un crack Bueno, pero marcó En propia, pero marcó ¿Cuál cuenta? Sarabia, Filicueta y Ferran Torres Morata no, vale No me extraña Vi un vídeo en Twitter Que salía Vi un vídeo en Twitter Que se estaba marchando del campo Que le habían hecho el cambio Y España justamente marcando en ese momento No sé si lo visteis Es que Morata te lo está recibiendo El tuit de Burger King Era Decía cuando Cuando pides una buper sin pepinillo Y te tiende Morata Y era una pedazo de buper así Con todos pepinillos O sea, llamándolo incompetente ¿No? Y claro Morata salió el otro día En rueda de prensa Diciendo que Bueno ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el hate? Porque está recibiendo un hate Y te decía Que Él bien Pero que insultan a sus hijos A su pareja Esto es feo Está recibiendo un odio Morata A ver Una cosa es Hacer un cachondeo Y también te digo Que yo creo que Cuando tú te dedicas a esto Te expones Como al que me expongo yo A ver Yo recibo Y puedes meter O puedes fallar Oye Y creo que va un poco en el sueldo Que se rían de ti Que hagan cachondeo Memes Pero el nivel de Morata Que estamos en esta Eurocopa Me parece un extremo Yo lo veo demasiado extrapolado A su Que tiene que ver su hijo O su mujer ¿No? Al final La gente se descontrola Que tiene que ver ¿No? La gente se descontrola Te lo juro A la que uno Dice Uno El otro tiene que decir dos Y el otro tres Y el otro cuatro Y el otro cinco Y es como que cada uno Tiene que ser más bestia Que el anterior La de Morata A ver A mi Morata Tampoco quizás No es el futbolista delantero Que más me gusta del mundo Pero es que España Es lo que tiene España ya no es el equipazo Ese de Xavi Ni es la casillas En la portería Tenemos un equipo Pues de De tirar Para adelante Y sin más Es lo que hay Es la generación Que toca Punto y final Yo me pongo a pensar Igual no saco el once inicial Igual no te hago la mitad De jugadores Claro En su día te la podría hacer Total Pero he visto la alineación Que salían hoy por ejemplo Que lo he visto antes Y digo yo Wow Conozco a Busquets Y ya Imagínate Igual Busquets tiene Pues si Me suena Te puedo sacar De alguna vez De haberlo visto Pero ya Tú que dedicas a esto Como yo De Youtube Redes Vives este mundo ¿Cómo ves esto Que ha pasado con Morata Y en general En el hate En internet ¿Crees que es aceptable Porque es a lo que nos dedicamos Y no para aguantarnos Yo lo he vivido recientemente Con el tema del combate Que venía de la parte De Jägger todo Y te digo de hate 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 en todos los lados No de bromas Ya sea en Instagram mensaje privado Ya sea en comentarios En Youtube Venían en todas mis redes Incluyendo Facebook Facebook Pero hate no de broma Hate No hate Insulto puro O sea ¿Amenazas incluso o no tanto? No amenazas como tal De te voy a pillar por la calle No Pero tengo audios Tengo audios de gente Que me lo he guardado Solamente no he guardado No era como hacerte la broma Te pillo tal no se que Como no te subas al ring Eres tal 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 Si si Y gente Después del combate De Ahora date conmigo No se que O sea que si que un poco de amenazas Bueno Entendiendo amenazas Si amenazas Uy No pasa nada Amenazas de Amenazas de No no si Es un Aquí había los posavasos Esto es el secreto Que guay Aquí hay posavasos De Resident Evil O sea amenazas del rollo De De Vacileo Pero muy extremo Si 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 porque tengo algún audio Pero vamos que Me da igual O sea ¿Por qué crees que pasa eso? Por extremos O sea porque al final En el caso Jagger por ejemplo Tiene muchísima comunidad Yo hablo de mi caso Tiene muchísima comunidad Y claro Tienes gente fiel suya A matar Claro El contrincante soy yo Que van a decirme Ah tal Suerte contra Jagger Yo creo que la comunidad De Jagger De verdad No te insultaría Porque él siendo como es No no Jagger no Porque Jagger de hecho decía Eh decirle cosas bonitas Tal no se que Y luego me venía la gente En Twitter Tío guapo No se que Y yo decido Esto es Jagger Que lo ha tenido Claro Entrabas en el directo Y veías a Jagger poniendo Decidle a Virus tal Que le estáis insultando mucho Decidle cosas bonitas Claro Luego leía En Twitter me Virus guapo Ha dicho Jagger Que te digamos esto No se que Y yo diciendo yo Bueno tal Me lo tomaba a risa Decía bueno Es Jagger ¿Sabes? Claro Pero claro Luego veía extremos Ya eso Que yo lo enseñaba A amigos míos ¿Y tú puedes entender Lo que pasa por la cabeza De esas personas? ¿Alguna vez lo has pensado? Igual que no entiendo Cosas de lo que hemos hablado Anteriormente ¿Nunca te has parado a pensar Que puede pasar por la cabeza De ese chico O chica Para que te insulten Tan personalmente? Claro La cosa es esa Es por qué tan personalmente Ahí está Si realmente no tengo yo que ver Con esa persona Cuando realmente Ahí está Es contra Jagger Otra cosa es entrar en el meme Eso es la broma Lo de Cagón Eso ya formaba parte de la broma Que tú mismo reías Pero ya al ir al insulto Como tan personal Pero eso yo creo que fue la mecha O sea en base a lo de Cagón Fue cuando vino la avalancha Vale Y ahora lo de Morata Será parecido En base a no marcar gol Es la avalancha Tienes la frustración De cuando estás jugando Tienes esa presión encima De que fallas Y Dios ¿Tú alguna vez Cuando estamos explicando estas cosas O ahora mismo Si te pones en la piel de esa persona ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Por qué crees que se lo toman tan personal? Yo tengo 10.000 seguidores No tengo como ustedes Pero también me pasa También a pequeña escala Una vez Subí una historia con mi novia No sé qué Y se veía en bikini Y así Y el otro ¿Para qué enseñas a esa guarra? No sé qué Pensa mucho también El mensaje es así Pero no entiendo la necesidad De la gente De poner eso Claro Puedes llegar a pensarlo Pero por qué contestar O por qué enviarle ese mensaje Aquí hay varias cosas La intención Cuando eres un personaje público La gente confunde Y como te ven Se piensan que tienen el derecho A opinar de ti Va a ir un poco a lo que te ven De repente te ven Haciendo no sé cuántos vídeos Te ven por la calle Y te dan un abrazo No sé qué Porque te han visto Y te consideran conocido Tú no conoces a esa persona Pero para mí El derecho a opinar Lo tienen Totalmente A opinar Totalmente A opinar Una cosa más bien La autoridad vi un vídeo De Mike Tyson Que dicen que Mike Tyson Es un tío encantador Con todo el mundo Se saca fotos Que Mike Tyson Está viendo un combate Con no sé quién Y llega un borracho Y la agarra por detrás Y no sé qué Casi lo matan Claro, no quiero decir Que el tío sea buena gente Y se va a hacer una foto contigo Para que tú invadas Sus pasos personales Totalmente Lo mismo con las críticas Seguro que si un fan te dice Oye Jordi Que no creo que tú tal Tú no le dices Hostia, pues vale Argumenta Mira Jordi eres un maricón Y no sé qué Y tú dices ¿En qué momento Debe ser su vida Para que involucre Su rabia Y su odio en mí Que al final Estoy aquí Creando un contenido Para así O sea Me parece No sé Me parece que hay gente Que tiene pocas cosas bonitas En su vida Entonces Son fresonas frustradas Que su energía La dedican en hatear A los demás Sí, a ver Hay libertad en ello O sea No tienes por qué decir No, tal No me podéis decir nada No, claro que no Tú puedes hacerlo Si quieres Además, mola A veces estrolear Mola, ¿no? Sí, sí Pero claro Ahí llegar al punto De eso tan peligroso Personal y tan odio Que notas que realmente Esa persona En ese momento está Lo de la mujer Es como Claro, de la familia ¿No? Como el asesino De las niñas Y tú te vas a la madre A decirle a la madre ¿Qué culpa tendrá la madre? O el hermano O sea Aquí hay que Bueno Igual va a haber la madurez Pero no Claro, no se sabe separar Es como que ves a todo el mundo culpable De lo que está relacionado Totalmente Yo muchas veces lo he pensado Cuando estás viendo las masas Cuando tú ves la masa La masa se vuelve Se vuelve descontrolada Y eso se ha estudiado mucho En psicología social ¿No? Cuando tú coges a una persona Individualmente La separas del grupo Y hablas con ella Es un ser humano Cuando coges a 5.000 personas Las juntas Y hablas con la masa Es otro ente Y es un ente muy instintivo Por eso en los deportes Y en los campos de fútbol Se ven comportamientos Que individualmente No tendría esa gente Esos insultos Claro Esa psicología social básica Es ese comportamiento extremo Instintivo Radical Y de hecho hay muchos experimentos Muy animal Muy animal Muy animal Muy instintivo Y hay muchos experimentos De cómo la masa Influencia al individuo ¿No? Hay un experimento muy famoso Tú pones a varias personas En un grupo El del instituto ¿No? El de la universidad Este es el de Stanford Este es uno Pero ese va por otro camino Ese va más por Por cómo Los grupos La jerarquía que tú tengas Dentro de un grupo Exacto En parte Tiene un De hecho hice un vídeo Muy interesante en mi canal Sobre el Que es un estudio magnífico Muy polémico Pero muy útil también Es el de Stanford ¿No? Que se hizo en los En la universidad de Stanford En lo que sería La parte de abajo ¿No? Que construyeron una cárcel falsa Sí Y cogieron a personas Hay un par de películas de eso Sí Exactamente El experimento El experimento Sí, se han la visto El experimento de Stanford Y cogieron a un par de grupos De personas universitarias No estamos hablando De que fueron al barrio chungo No, no De universitarios Se pararon en carceleros Y en prisioneros Sí Y hubo Hubieron maltratos Pero de gente que está ahí Porque quería además Sí, sí, sí Se le fuera a olla Pues eso pasa también En influencia social Cuando tú tienes a un grupo de personas Que Tú les Hay muchos experimentos Pero había uno Que me dio Curiosidad Y es que cogías a ese grupo Los metías primero individualmente Y les hacías como Analizar Unas líneas ¿Cuál línea está más cerca de la otra? Y te Y te lo decían bastante bien Esta está más cerca de la otra Vale Luego Cogías a esa misma persona Y la metías en un grupo En el cual había Algunos Que estaban Compinchados Y que iban a decir La versión más equivocada de todas Pues esos Que eran mayoría De primeras Decían No, no Esta es la que es correcta Sabiendo que estaba totalmente mal Y que era la más equivocada Pues al final Casi todo el grupo O todo el grupo Daba la opción más incorrecta Las mismas personas Que anteriormente Habían demostrado Que eran capaces Individualmente De hacerlo bien Y eso Te habla de lo importante Que es la sociabilidad Y lo importante Que es el impacto social Entonces Cuando tú ves las masas Ves esto Pero claro Cuando ves a esa persona Que te escribe a ti O me escribe a mí O te escribe a ti O a quien sea Que está sola en ese momento Cuesta más Porque si que es verdad Que forma parte De un grupo social El grupo social De fans de Jägger O grupo social De fans De la extrema derecha O del grupo social De no se que O del grupo social De no se cuanto Y está influenciado por eso Pero en ese momento En el que está solo en casa Y dice Ahora Tienes que tener una vida Yo creo Tan frustrada Tienes que tener una vida En el fondo Tan vacía Para ir a joder a alguien Que no te ha hecho Porque si tú fueras Un tío polémico O un tío que es agresivo Con un carácter Que busca el follón Vas a recibir Eso es normal Pero es que el hate A veces lo recibe gente Bueno Un Morata Un Morata No se mete nunca con nadie Vale Que puede ser más bueno O más malo Bueno y qué Pero vale la pena Por eso insultarle gravemente Bueno hay que estar ahí Para fallarlo ¿No? Exactamente Además que también España no es que tenga Tío A Dino Baggio A Pelé Y a Maradona De delanteros centros Ahora mismo O sea tampoco No me digas que tiene Vamos A Villa Otra vez Bueno hay lo que hay O sea es una rabia Que despierta a la gente Que bueno Focaliza su frustración En alguien Totalmente ¿Alguna vez Has escrito a alguien Para hatearle Que no conocí Hace nada? No De hater así personal No Yo tengo uno ¿Tú has hecho así? Tú Sí ¿Se puede saber a quién o no? Sí Sí Se puede saber A ver tampoco fue un hate De amenaza Pero fue A un político Hostia Con unas declaraciones Que hizo Que me cabrearon muchísimo Y le escribí un mensaje Por Instagram Nunca más lo he hecho Pero lo hice Pero en ningún momento Amenaza y nada No Pero que era un mierdas Sí Que era un payaso Por pensar eso Que no Y lo argumenté Me perdí mi tiempo Pero eso fue De la rabia que me dio De la rabia que me dio Tío Pero nunca entraría A atacar a sus hijos A su familia A amenazar a una persona Al final le digo algo Digo Porque muchas veces La gente pierde su tiempo Otras no Si tú tienes muchos mensajes No te da tiempo Ni porque no te entra Pero de repente Entras en uno Y das con ese Ya, ya Eso nos ha pasado a todos Claro Es una curiosidad Porque a lo mejor Y de repente entras en uno Y dices a ver qué te ha dicho A ver el mensaje Oye, digo Mira, igual si lo lees Le digo Y le puso un mensaje Hostia Y no hubo contestación No hubo contestación Vale En otros casos Ha habido un visto Ah, pero ha habido más Ah, no Ay, que lo ha admitido Sí A veces estoy un poco gente Una vez que he pasado algo Y he etiquetado a los Mossos A la policía No sé qué Y he visto Story Y visto Visto Y lo comparto Luego la captura del visto Que la habéis visto, eh Como una gran victoria, eh El visto ahí denunciando el visto Sí, porque el visto es la victoria Lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Me ha hecho caso Ha abierto el mensaje Ha perdido su minuto Por su minuto Y lo bueno es que no lo ha visto Y ha dicho Vale, el siguiente Yo lo recomparto Y lo etiqueto Lo vuelve a ver Y dice Qué hijo de puta Ha compartido con el visto Cuántos vistos Podría durar este cuento O sea Este círculo vicioso Hasta que lo deje de ver Hostia El día que lo deje de ver Será una derrota Hostia, sería tremendo eso Sería una cuenta super viral Más que el huevo Sería una historia 29 vistos Y aún continúa Hostia, pues es tremendo Pasó algo bueno con Mercadona Que Ojo También hater de Mercadona Perdona, tío Que no No dejas a nadie Me parece muy mal Que hayáis quitado los cacahuetes Había un cochinillo así pequeño Que no sé cuánto valía Así 20 euros Y yo hice una foto Un vídeo En plan ¿Cómo puede ser Que un animal Que tenga No sé si un mes De vida Un cochinillo Valga 20 euros ¿Cuánto costó? Hice una tontería así Yo en mi época Muy animalista Lo sigo siendo Pero a veces Tienes épocas más extremas Que otras Y etiqueté a Mercadona Y lo vieron Y me dijeron Perdona Oscar ¿En qué podemos ayudarte? Bueno Y ya Y entonces yo Y pum Pues entré al trato Ah, no, no, no Pero no te sentó bien No, digo Estás riendo de mí Estás viendo lo que estoy poniendo Pero no pudiste ver Es que vieron De las redes sociales De las empresas Gente muy inteligente por ahí Hombre, claro Tienes que tener cuidado Porque todo se captura hoy en día Gente muy inteligente Estaba un tío criticando a Renfe Porque estaba en el baño Y no había papel También te digo Y Renfe le contestó Y le llevaron papel higiénico Y se hizo como O sea, es muy Este puesto es heavy, eh Sí, el community manager Sobre todo empresas De esas que tienen odio Claro Que reciben mucha mierda Tienes que tener cuidado Quién va a contestar Exacto Bueno, mira lo de Burger King Es la imagen, ¿no? Es la imagen, ¿no? Claro ¿La ha hecho bien o la ha hecho mal? Yo para mí Que al final era la noticia Para mí es Hacer leña del árbol caído Claro Si Morata fuera un tío Que le está yendo bien Y tiene como un perfil graciosillo Pero me parece que Con la situación tan Tensa que recibe En un tuit un poco Que sobraba Sobraba No me hubiera sentado bien Si fuera Morata No me hubiera hecho gracia Y mira que yo me he reído Mucho de mí mismo Pero no me hubiera sentado bien Claro Creo que es desacertado ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tú qué piensas? Yo no lo comparto De hecho es que Creo que hay como algún perfil en Twitter Que se ha hecho como viral Que es de un community manager Ajá Que claro Todos los tweets son como mega virales Y creo que la mayoría de los De las marcas Quieren algo similar Y creo que lo de Burger King Es algo similar De decir Osta yo también quiero que este tweet Tal no sé qué Porque mira cuántas interacciones Que ojo Que seguro que luego Nosotros alguna vez La habremos hecho Y la habremos dado igual Y yo seguro que alguna vez Habré hecho broma De gente que se está riendo Todo el mundo Y no te das ni cuenta Claro En ese momento no te das cuenta Que es el inocente Que lance la primera piedra Claro Pero el problema de esto Pero sinceramente Viéndolo, analizándolo en frío No me parece bien Claro Pero al final ¿A ti te parece bien? Al final eres tú En este caso Tú eres cuando Ah claro Yo hablo por mí Claro Pero en este caso es Burger King Ah exactamente Es diferente Yo creo que hay que valorar ¿No? Y creo que esto Esto te iba a traer más ventas No sé hasta qué punto Yo creo que no Al revés Te puede traer menos ventas Porque todo Todo el público Seguidor de Morata O seguidor de España Pero fíjate, estamos hablando de eso Sí Es una Es una publicidad indirecta Sí Porque aunque estemos criticando Un poco el tweet Se está hablando de Burger King Ha conseguido lo que han querido Que es que hablen de ello Pero a qué precio Claro A precio de hacerle daño a otra persona